Con un debut espectacular, anoche Kid Lee demostró que está para el show rojo y mucho más. Por supuesto, a las cuerdas y vean cómo brinca, vean cómo brinca, vean cómo se desplaza, se los dije, se los dije, se los dije, no es normal, es normal. Hola a todos, yo soy Ketzali Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE, con todos los resultados de Raw, en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, ¿todo el mundo listo? ¡Vámonos! El lunes empezó con Drew McIntyre muy a gusto luego de haber derrotado a Randy Orton. Él es más grande y yo lo derroté con una tablita marina, pero si quiere revancha, yo encantado de reventarlo con una Claymore. Pero todo lo que brilla no es oro. A pesar de las dos patadas al cráneo, el campeón pudo ponerse de pie. ¡Increíble! Enseguida llegaron Bayley y Sasha para el combate del ejemplar con Shayna Baszler. Mientras, Naya Jackson observaba todo desde la rampa. Y miren, ahora, ¿ahora dónde está? ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué marropa! ¡Oh! ¡La barriga directamente! ¡La canasta de los panes! ¡También al rostro! ¡La patada! ¡La hace caer! No olviden lo cansada que puede estar, baby. ¡Oh! ¡Cansada física y emocionalmente! ¡Cosa que es muy importante! Sí, Shayna tiene dos enemigas aquí. ¡Sí! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡No era difícil saberlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí le va a cargar a Nanga como Rundanga! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Buena derribada de parte! ¡De Facebook! ¡Oh, directamente! ¡Señoritas! ¡Señoritas! ¡Esto lo ven un mundo entero! ¡Señoritas! ¡Se van a pesar de ustedes! ¡Contrólense! Y como dice el dicho, si no puedes vencerlas, únete a ellas. Eso parece ser lo que hicieron Naya y Shayna, que ahora son equipo y van por los títulos femeninos de parejas de WWE. Con Kevin Owens muy emocionado por recibir a Alistair Black en The KO Show. Tan emocionado que hasta lo fue a chequear al vestidor. Pero bueno, Alistair con parche en el ojo no estaba tan emocionado como él. Oigan, podríamos tener ayuda. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Black Bass! ¡Black Bass! ¡Black Bass! Triple amenaza por el 24-7 y Akira Tozawa recupera el título al vencer a Arthur y a Shelton Benjamin. Randy Orton está encabronado porque no pudo hacer lo que quería en Somerslam, pero hoy se sacó el bustito. Enseguida llegó el debutante Keith Lee y lo retó a un combate ahora mismo. Keith Lee, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear contra mí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahora! Quizás más tarde. Mientras, a Garza se le junta el ganado en backstage y en el ring lo desconcentran. ¡Ay, mi ángel! Este campeón por una parra de pavo. ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡No! ¡No puede ser! Ni pollo, ni pavo, ni codorné, ni nada que vuele. Bueno, y mucho menos si es Monteford. A él le encanta también volar. ¡Oh! ¡Pero hablando de volar! ¡Me van a ayudar! ¡Oh! 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 ¡A la tope directamente! ¡Cuidado, ángel! ¡Oh! ¡Al rostro! Ángel se ancla. ¡Oh! ¡Esta vez le dio peor! ¡Ah! ¡No! 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 Y no voy a contar. ¡No voy a contar. ¡No voy a contar! Naya complota con Shayna, que se hace la difícil. Mientras tú sigas, mi liderazgo. ¿No entendiste? ¡Oh, qué buen equipo! Bianca Belair, Ruby Riot y Liv Morgan caminan por backstage rumbo a su combate de relevos australianos contra Selena Vega y las icónicas. No sé si ganen luchas, pero que swag se cargan, ¿eh? ¡Oh, qué guapazo al rostro! ¡Oh, no! ¡El beso de la muerte! ¡Kiss of Death! ¡Una derribada de bomberos! ¡Papita Manitusto! MVP le sigue metiendo fichas a Cedric Alexander. Bobby Lashley perdía su pulseada con Apolo Cruz de la manera más estúpida. La familia Misterio me hace emocionar y llorar más que la familia Ingles. Sí, Seth arruina este momento. Seth habla del futuro brillante de Monday Night Raw. Bueno, Seth. Lo estás mirando. Lana y Natalia, las madrinas de la boda, llegaron al rink para burlarse de Mickie James con una supuesta inducción al salón de la fama. Pero a la chica de la patada no le gustó la broma. Micky, 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 Micky. Micky, Micky, Micky. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquilízate. 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 Oye, todo porque no tienen la cuenta de TikTok. ¡Oh, qué buena patada! De chick with a kick. Llegó Raw Underground y el negocio de lastimar se apropió del lugar de la mano de Bobby Lashley. Llegó el combate entre Randy Orton versus Kid Lee. Impresionante debut del ilimitado, pero la lucha se interrumpiría sorpresivamente. La variante de lujo. Lo posiciona ahí. Bonita, bonita, bonita. La debe estar expulsiva. Está listo. Está listo. Está listo. Esta vez sí lo va a ver venir. ¡Kid Lee! ¡Kid Lee a punto de sucumbir! ¡Frente a la bíbor! ¡No! ¡Esto es Magenta! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero puede estar aquí! ¡Después de lo que lo hicieron! Pero a Randy Orton no le gusta que lo interrumpan. Randy. Randy. You're watching this right now. Si estás viendo esto en este momento. Voy a... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Llegó la lucha de leñadoras por el campeonato del Raw entre Asuka y Sasha Banks. ¡Una revancha tremenda! ¡Súper! ¡Eh, qué, qué! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Oh! ¡Pero bueno, Sheena! ¡Es que parece mandada por el amigo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Es que han dado Asuka! ¡Es que han dado Asuka! ¡Es que han dado Asuka! ¡Y con palanca al brazo, además, no! ¡No! ¡Es diferente este! ¡Este es peor! ¡Este es peor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está la ganadora por atención! ¡Todavía campeona de Raw, Asuka! ¡Ah! Mientras Kidley dice que perdona a su amigo Mancantar por arruinar su debut y se preocupa por su salud, sigue Raw Onderron con el negocio de lastimar arrasando con quien sea. ¡Está Shepton Benjamin también, metido! ¡Cómo dejaron al pobre Cedric Alexander! ¡Qué horrible! ¡Oh, qué martillo el brazo! En el evento estelar de la noche llegó la lucha de parejas entre Rey y Dominic Misterio versus Seth Rollins y Murphy. Ambos equipos se dieron hasta por debajo de la lengua, pero en el momento menos pensado, ¡boom! Otra vez Retribution atacando y esta vez los Misterios se llevaron la peor parte. Definitivamente la situación se complica más gigantadamente para la familia Misterio. Tarde o temprano caen en lo mismo, desafortunadamente para ellos. No tengo palabras. No puedo decir palabras. Hasta aquí todos los resultados del juego del 24 de agosto. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que muestren su apoyo y suscríbase para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo, ahora en el libro de Dios. Jaime Olmos en YouTube nos dice ¡Wow! Genial resumen de Raw preciosa Quetzali. Me encanta verte y escuchar con tu hermosa y cautivadora voz cómo narras de forma alegre y amena los best moments del show rojo. El campeonato 24-7 cambió más veces en una noche que todas las veces. Y Shelton parece el más difícil de quitarle. Saludos. Take care, COVID-19. Ay, mi Jaime, gracias por su hermoso y cautivador mensaje. Se me cuida también, ¿eh? William Cortes en Facebook nos dice... ¡Qué payasada! ¡Qué teatreros! ¡Qué vergüenza que eso se llame lucha y esos payasos ninjas son lo peor! ¿Alguien le explica al William? Dylan Quesada en YouTube nos dice... ¡Hola, saludos desde Chile! ¡Es un sueño! ¡Que lea en mi comentario! ¡Viva la raza y mi gran Eddie Guerrero! ¡Nos encanta cumplir sueños, Dylan! ¡Saludos a todo Chile! Alex Metalero66 en Instagram nos dice... ¡Saludos desde Ecuador! ¡Soy fanático de WWE hace muchos años! ¡Por favor, ya el personaje de Rollins en verdad no es el mejor para él! ¡En mi opinión, su personaje anterior le queda mucho mejor! ¡Saludos, amigos de la WWE! ¡Al metalero no le gusta el Mesías! ¿Qué piensa la raza de esto? César Alayun YouTube más dice... Pues espero y lo puedan leer... Me encanta este espacio de WWE en español... Y más con Quetzali que es tan bella... Siempre que puedo veo esos resúmenes... ¡Saludos cordiales a todo el universo latino desde Perú! ¡Gracias, mi César! Pásame tu número de cuenta que luego te deposito... ¡Abrazos a Perú!